Y yo que paso, estamos aquí aquí Mission Crane y vamos a traeros la skin de Nidaleh Challenger o Challenger Nidaleh Y en español pues sería Nidaleh Retadora o algo así Y aquí está, mirad que bonita es, con tonos así ¿Cómo se llamaba este color, tío? El rojo... Bueno, rojo, ¿vale? Un rojo así un poco pálido Como no soy tía, pues no me sé los colores avanzados En fin, aquí tenéis la forma de gato Muy bien Y vamos a ver las animaciones Control 1 Control 2 Control 3 Y Control 4 Esta skin vale, por cierto, 975 R.O.O.A.S. Vamos a mirar las habilidades Probemos la Q A ver, por aquí una Q Vámonos Ahí está Vamos ahora a poner la trampita Ahí, a ver si la pilla alguien Luego tenemos la cura Que nos otorga velocidad de ataque Ahí ¿Pillará alguien la trampa o...? No, evidentemente que no. ¿La pillan? Ahí la ha pillado. Estupendo. Vale, pues vamos a mirar la transformación a gato. Ahí está nuestro gatito. Nos tiramos con la W. La Q. Y tenemos por aquí la E. Ahí está. Por aquí está la marca de cazado a los campeones. Vamos a ver si le doy. Por aquí está la marca de cazado a los campeones. A ver si se deja la señalita Miss Fortune. Está quieta. Pues ahí está la marca. Bueno, vamos a ver cómo muere. Ahí, al piso. No ha hecho nada al resucitar, pero seguro que tendrá algún vaqueo algo especial. ¿Por qué coño? Porque vale 975 tiros points, ¿no? Ahí estamos. No, no. No está mal. Pero bueno, yo la verdad es que me quedo con... Con otras skins que Nidale tiene. Porque es que tiene un montón de skins y hay bastante mejores. La original me gusta más. La de... Esta como era, que era bastante cara. En plan Predator también me quedo con ella. Esta guapísima. Y esta es que, pues... No sé, no me llama mucho la atención. Es decir, el color está guay y tal, pero... Pero nada más, ¿sabes? En fin, comentadme a vosotros qué os parece esta skin. Espero que os haya gustado. Like, favorito y tal. Ya sabéis que ayuda un montón. Cualquier cosita. Arroba, aquí me he hecho en Crane. Y... Nos vemos.